Podría parecer que ella les daba dinero para obtener algo a cambio. Está hablando con puras niñas, algunas de 13 años, otras de 14. Lo hace a propósito porque a la gente le encanta ese tipo de cosas. Pues ya me acabo y la aclaración dice ya, pero en realidad lo había comentado aquí. En medio de la polémica que inició por señalamientos en contra de Verónica Castro, por mantener supuestas conversaciones con menores de edad, la periodista Ana María Alvarado aseguró que la actriz le dijo que ella tiene interceptado su teléfono celular. Y ya me mandó a decir que sus abogados y que tienen intervenido mi teléfono, lo cual es un d***o. Después de que el pasado 3 de octubre Jorge Carvajal expusiera en su programa en YouTube llamado En Shock, que Verónica Castro había mantenido largas conversaciones a través de Zoom y Chats con algunas de sus admiradoras, con las cuales conformó el grupo Las Fantasmas de Verónica Castro, se creó una gigantesca controversia, ya que la histrioniza supuestamente hizo comentarios subidos de tono. Ella está hablando con puras niñas, algunas de 13 años, otras de 14. Entre los comunicadores que dieron a conocer estos señalamientos, así como la respuesta de Verónica Castro, se encuentran Ana María Alvarado, quien en su momento comentó que efectivamente los señalamientos sí eran verdad, que Castro había cometido el error de mantener conversaciones con menores de edad, pero no afirmó o negó la veracidad de la información de Carvajal. Lo que platica una señora de 70 años, con unas niñas, sobre el video íntimo de Gabo. Sin embargo, parece que la madre de Cristian Castro se sintió bastante con la periodista, al punto en que le reclamó directamente, por supuestamente, haber hablado mal en su contra. Que no te cuenten. Ahora sí se cotiza más todavía. Guardaron el de... En su momento, Ana María Alvarado hizo las aclaraciones necesarias, acerca de sus comentarios en su canal de YouTube, pero esto no fue suficiente para Verónica. ¿Cuál es el problema? Una más chica, otra más grande, pero todos lo mismo. Con sus propias palabras, la periodista comentó. Ella me mandó a decir que sus abogados tienen intervenido mi celular, lo cual déjame decirte que es un d***o, que porque ya sabe con quién sostengo conversaciones y quién me dio esa información. Yo solo le quiero decir a Verónica Castro que eso es un d***o. No es legal intervenir un teléfono. Ella me habló muy m***a y enojada, a decir que ella no le ha dado dinero nunca a nadie. La conductora también aprovechó para compartir el mensaje, que al parecer la actriz quería que se hiciera público, diciendo lo siguiente. Aclaro lo que ella quiere que se sepa, escrito por ella. No ayudó a nadie, no le dio dinero a nadie. Y dice que hace más de un año no sostiene conversaciones con estas chicas en los chats. Entonces podría parecer que ella les daba dinero para obtener algo a cambio. En su canal de YouTube, Ana María Alvarado leyó parte de los mensajes que Verónica Castro le envió antes, en los cuales dijo que estaba inventando cosas que no eran ciertas y que insinuó que le estaban pagando para decir todas esas cosas que no eran ciertas. Y no, que sí tuvo una conversación inadecuada con las jóvenes en algunas ocasiones. Del mensaje, Ana María Alvarado mencionó, Para finalizar, Ana María negó que alguna vez, a lo largo de su carrera en los medios de comunicación, haya recibido dinero por parte de una celebridad para hablar bien o mal de alguien. Y entonces me acusó con Maxime. Dile que por favor rectifiquen lo que digan. De igual manera, para finalizar, Ana María Alvarado comentó, Así como ella me mandó a acusar, así la acusó a ella con ustedes. Y le digo a Verónica Castro que jamás en mi vida he recibido un peso de algún artista. Es más, se los pongo más claro. Ningún artista me ha ofrecido nunca dinero por hablar bien o mal de alguien. No sé de dónde lo saca Verónica Castro. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.